señoras y señores la zapatorre por 200 dólares hoy y tengo a mi amigo orlando orlando buenas noches bienvenido a puerto rico gana por aquí por ahí caballero orlando de qué pueblo viene papá de caguas a san juan y usted a que se dedica a trabajar muy bien muy bien mire orlando yo tengo la zapatorre yo tengo que hacer una torre de 20 zapatos en tres minutos la semana pasada vino una misa una maestra se lo llevo yo tengo el vitiar que cuando dos ella se lo llevó vamos a verlo tengo el vitiar por ahí de la maestra vamos a verlo de que es posible y ahí también sí hablando que si lo puedo hacer y si lo pudo hacer así que se puede volando bien importante si tú el otro como tú quieras de la manera que tú quieras después acomodas el otro lo puedes acomodar lo que tú quieras pero a la que los sueltes tiene que dejarlo ahí tú puedes acomodar todo lo que tú quieras pero la que los sueltes se quedó así como está si se quedó así tienes que dejarlo a la que los sueltes se queda así si se cayó feliz tienes tres minutos 200 dólares de juego la zapatorre ya yo estoy listo preparado orlando 200 dólares en juego listo preparado vamos al mambo vámonos tres minutos orlando seguro pero rapidito tienes tres minutos 20 zapatos una torre de 20 zapatos y el domingo vamos por el playstation recuerda así que si lo acomoda todo lo que quieras pero si lo sueltas lo tienes que dejar ahí orlando se puede la misi lo que hizo el otro día los niños practican en la casa le quedan dos minutos 30 vamos por 200 dólares la zapatorre exclusiva de puerto rico gana vamos hablando vamos los niños practicando con los zapatos de los papás en la casa hagan la zapatorre hagan el reguero ahí en la casa casa olvídese le dice a mamá que está practicando concentración total concentración total le quedan dos minutos acomoda bien antes de que lo suelte orlando como da bien papi como da bien antes que lo suelte si no lo tiene que dejar como está hay hay acomoda bien te de que suelte los dedos ok lleva 8 le queda un minuto 40 segundos vamos orlando orlando pero te tengo que decir algo el tiempo te está traicionando un y medio alex un y medio cuántos zapatos ya tiene ya tiene 10 tiene ahora 11 y ese es el zapato 12 yo creo yo creo que sí yo creo que puede hacer orlando te tienes que dar prisa queda un minuto 10 segundos tiene que apretar tiene que apretar ahora el turbo aprite el turbo como rumba caliente aprieta el turbo no no pudo ser orlando gracias por haber participado gracias por haber estado con nosotros gracias pase por ahí mi amigo orlando y ya yo estoy listo para nos vamos con la motora pero antes información bien importante óyeme este domingo luego de puerto rico gana solo grammy awards escucha bien algunos de los que van a estar bastón y ricky martin cani garcía víctor manuel jay balvin camilo cultura profética lady gaga justin bieber y muchos más todos los número uno de la música este domingo al terminar puerto rico gana así que usted ve todo el día mire telemundo de 6 a 8 b puerto rico gana y a las mismas 8 los grammy se queda aquí con nosotros y ahora vamos a jugar por la motora royal enfield jay de herrera una motora espectacular royal enfield 301 0 3 20 tercera clave llegó la tercera clave gel de cabello eso es verdad la última clave es gel de cabello como lo supo el animador la primera y la segunda clave usa mucho y la tercera gel de cabello voy a averiguar al graciosito que hizo las claves y nos vamos a reunir hoy mismo esa es la última clave gel de cabello tercera clave por los 6 mil dólares voy a hacer la llamada en breve quédese ahí ya cerramos las inscripciones ya está cerrado ya la suerte en breve vamos a llamar a esa persona y ojalá que lo coja y ojalá que se sepa las claves queremos hacer feliz a una familia en puerto rico hoy con 6 mil dólares y yo estoy seguro bien seguro que papá dios lo va a poner en un lugar que le que le hacen falta en este momento yo estoy seguro que ese dinero va para una familia que en este momento está pasando por una necesidad lo siento que que va a ser así así que quédese ahí tranquilo confíe y ahora sí último participante de la motora y hoy por primera vez con nosotros brian brian bienvenido buenas noches brian de qué pueblo vienes de sidra de sidra y usted es soltero casado tengo novia tiene novia cuánto tiempo tiene con ella 2 a 3 años 2 a 3 años no te acuerdas tanto tiempo es ella la novia está aquí mira mira la novia de este caldo mira la novia la novia está colorada la novia está colorada y le acaba de hacer una seña que no se acuerda es un estimado alex un estimado novia tres años por la mirada cuántos años brian son tres papitos está caliente ya pensaste 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 caliente ok brian entonces usted es decir de sidra de sidra y usted trabaja estudia trabajo donde trabaja en avance autopilot de calle ok muy bien está ya en el área de mecánica en el área del frente en el counter en piezas en comerciales empieza muy bien perfecto estudió brian si estudiamos y quien lo metió en este revolver usted yo mismo me inscribió o sea que tú quieres la motora para llevar la novia para llevar la novia facial de tres años no de dos de tres oye como brian me contestó cuando cuando llevan de novio de dos a tres bueno brian vamos al mambo 50 preguntas conteste correcto incorrecto yo te voy a hacer las 50 preguntas estamos buscando los que tengan mejores record de esas 50 preguntas mira cómo está el top rosmer y valante con 42 correctas de 50 alexander la segundo con 39 correctas de 50 y bianca martínez va con 36 correctas de 50 y christian conme va con 30 al final de 50 preguntas brian buena suerte vamos al mambo primera pregunta para christian juegue en su casa en donde trabajaba el famoso personaje pedro picapiedras a una cantera de planta nuclear la la una cantera y eso es correcto eso bien muy bien próxima pregunta cuál es la capital de ecuador a guayaquil b quito 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 y eso es correcto quito peso con el pie derecho próxima pregunta en qué lugar se forman las estalactitas y estalagmitas a en cuevas b en lagos la la en cuevas y eso es correcto muy bien próxima brian a qué parte del cuerpo afecta la migraña a estómago p cabeza la ve la ve cabeza y eso es correcto en su primer día se fue perfecto brian te veo el domingo vamos una pausa vengo con el sorteo de los seis mil dólares quédate ahí quédate ahí se van los seis mil